Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a continuar con la historia de Genshin Impact y seguimos con esta misión que se llama Fragmentos de Roca Celestiales y recuerden que la última vez quedamos acá en esta parte donde nos tenemos que activar unos mecanismos que nos dicen que hacen parte como de un cristal, ese cristal que se ve allá. Entonces vamos a ver cómo es la cosa, cómo funciona la cosa por acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya me caí. Bueno, pues ya. Por acá hay como cosillas y yo las ignoro y no me gusta porque pronto pueden ser después valiosas. Miren, por ejemplo, ¿esto qué? ¿Qué hay acá? Investigar. ¿No? ¿Moneas? Nada más. Ah, pero miren, miren, miren lo que hay acá y yo ni me imaginaba, miren. Un pequeñito cosillo de estos. Listo, sigámosle. Por acá, ¿qué es lo que hay? Esto hay que activarlo. Bueno, esto hasta el momento. Oiga, porque me sale que hay otro aquí. Ah, sí, allá está otro. Ya lo vi. Vamos, vamos por él. Quiero ir por él. Antes de activar los tales mecanismos. Eso, qué bien. Listo, ahora sí vamos para allá. Por acá había algo para activar este punto. Espera, para activar, para obtener esto como luz, por decirlo así. Y vamos a ver si podemos... Cuando el canalizador lumínico alcance cierto nivel, podrá liberar su energía para destruir las protuberancias fangosas y el fango oscuro cercano. Las protuberancias de nivel 2 son más resistentes, por lo que necesitarás mejorar tu canalizador lumínico para destruirlas. Sí, eso ya lo sabemos, querido amigo. Vamos a ver si las podemos destruir. Qué bien. Bueno, veamos esto. Roca no melita, no tiene suficiente energía. Ah, entonces de nuevo tengo que activarla. Ah, ya no tengo suficiente energía para activarla. ¿Cuánta necesitaré? ¿Toda? Necesito que se activen estos puntos de energía para poderlas usar con el... Con este vainolo, para activarla. Oh, oh. Ahora sin energía cerca, ¿cómo voy a hacer? Uy, no puede ser. Creo que la he embarado. Bueno, sigamos por acá a ver qué encontramos. Por acá sí hay un... Una situación y es que... Este vainolo de acá, acá hay un bicho... ¡Uy! Desapareció este tonto. Vamos a ver. Pensamos a este bicho porque acá hay como un caminito. Listo, listo, ya. Se murió. Bueno, entonces, ¿cómo era la vaina? Por acá hay otro este de luz, pero pues... ¿De qué me sirve? Porque... Necesito toda la energía posible, pero... Da igual si no las puedo activar tan fácil. Ah, pero sí puedo ir a activar esta. La que originalmente... Me faltó. Listo, pues activemosla. Antes de ir a la otra. A ver si me acabó la energía, ¿por qué? ¿Será que con cinco es suficiente? Sí, necesitábamos tres. Apareció un flujo de luz. ¿Y qué? ¿Ya? ¿Eso era? Es ir activando uno por uno. Pensé que era algo más complicado. Por acá también hay otro. Según esto. Vamos a coger aquí energía. Y vamos a activar esta vaina apenas lleguemos allá. ¡Rápido, rápido, rápido! Ay, no la pudimos activar. Se nos fue toda la energía. Ah, pero miren, acá tenemos... Ay, no. Necesitamos la suficiente energía. ¿Y esto? ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Listo. Pudimos activar esta vainola. Y eso nos recarga la energía. Pero... Pero, pero no es lo suficiente como para... Listo. Ahora sí. Vamos. Listo. Bien, 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 bien. Ahora... Vamos a destruir estas cosas porque estos cosas siempre... Como que... Por acá me dice que hay un... Pai Nolo también. A ver, vamos a ver si está por acá. ¿Dónde está? ¿Estará arriba? No. Pero me dice que por acá hay uno. Acá incluso me dice que hay uno. ¿Verdad que está aquí abajo? No sé dónde estará. Ah, pero ya podemos activar esta. Ya se limpió todo. Listo. Tercera. Esto... Vamos a activar nuestra luz aquí. Vamos a recargar luz. Bien. Y ahora vamos para la... Ah, es que eso se podía... Se podía activar. Pero... Hay que llegar acá y desactivar esta cosa. Uy, este man... Si es un jefe, ¿no? Bueno, como que... Este es bastante vulnerable... A las combinaciones de elementos que hice. Uy, pero recupera rápido el escudo. Bueno, vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Ese es que lo podemos vencer. Uy, vuelve y recupera escudo cuando hace ese ataque. O sea, es fácil de quitárselo, pero lo recupera mega re fácil. Listo, ya. Vencido, perro. A ver. Ya. Listo. Tercer mecanismo activado. Vamos a ver qué ocurre. Bueno. Ese núcleo algo hará, ¿no? O sea, debe tener algo poderoso. Que nos va después a ayudar en algo. Derrota al monstruo que apare... What the fuck? Gracias por avisarme. Que me iba a aparecer un monstruo. ¡Qué rápido! ¡Maten a este loco! Oye, ¿este loco qué? De verdad. Está demasiado location ya. Ay, ya, ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi le rompemos ese escudo. Ya casi. Listo. Mira, el cristal está aquí. Ah, no alcancé a mirar. Esa vaina como que va a explotar. Uy, uy, uy. ¿No? Solo se liberó como de los restos que había alrededor. ¿Y qué creó en el centro? Se creó algo en el centro, ¿cierto? ¿Sixion? Cocof. Estoy mucho mejor. De repente el aire se nota más limpio. Esa cosa salió volando y abrió un camino para nosotras. Ah, qué susto nos diste. Es como si hubieras tenido uno de esos episodios de estupidez terminal. Se llama lucidez terminal, Paimon. Otra vez te estás poniendo quisquillosa con Paimon. Esa expresión no se usa así. Está bien, mejor preocupémonos por Sixion ahora. Jaja, estoy perfectamente bien. Solo fue un pequeño desajuste del cuerpo. Seguro que se asustaron mucho. Pero ya estoy bien. No se preocupen. Es como cuando alguien sube por primera vez una montaña. Con la falta de aire se sentirá mareado. O cuando se desciende a las profundidades del mar. Es más complicado respirar en aguas profundas. Solo son pequeños problemas a los que todo aventurero debe enfrentarse. No es nada de verdad. ¿Cómo que pequeños problemas? Suena aterrador. ¿Estás segura de que te encuentras bien? No sé, cada vez estoy como desconfiando de Sixion. No sé. Tampoco te acerques a nosotras en pleno combate. Mira cómo estás. No pasa nada. Soy más fuerte de lo que creen. Así son los aventureros. Amantes del peligro. Compañeros de la muerte. Sin miedo a hablar de la muerte. Y sin miedo a correr peligro. Así que, Kof, Kof. Esto no es nada. ¿De qué locuras estás hablando? No es nada. No te preocupes por mí. Estoy bien. Kof, Kof. Sigue y sigue. Donde has dado ni dos pasos y ya estás delirando. Claro, estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Deja de ser tan testaruda y ve a la superficie a descansar. Hazme caso. Kof, Kof. No son dos cosas distintas. Estamos hablando del mismo tema. No es más que un simple contratiempo. Lo superaré. Estoy segura. No sé. No sé. Algo está pasando con Sixion. El ambiente de este lugar es igual de pesado que en Mare Hibare. No te rías de mí, pero estoy segura de que estoy a la altura de Stanley. La gente común como yo también podemos conseguir los mismos resultados que los aventureros experimentados. Creo firmemente en ello y persistiré, sea como sea. Me esforzaré por no ser una carga para ustedes. Paimon como que... Paimon tiene algo que preguntarte. ¿Cuánto antes entraste en contacto con esa cosa negra, fango se apestó exactamente y sentiste tan mal? Más o menos. No fue muy grave. Ah, sí que ya tocó eso. No nos mientas. Vamos, di la verdad. Sí, pero al igual que ahora puedo soportarlo. No es tan importante como que esa cosa fangosa sí enferma a la gente. Guau, esta chica parece ser la reina de quitarte la importancia de las cosas. ¿Cómo podemos asegurarle que exponerte a esa cosa durante demasiado tiempo no supone un peligro mortal? Será mejor que vuelvas al campamento y descases un rato. No puedo. Esta exploración es fascinante. No puedo... No puede parar por mi culpa. Pues que se devuelva. Mejor vuelve al campamento a contarles a todo lo que hemos visto. Eso, vaya. Es cierto, Hingu, Kediba y los demás te necesitan para que los guíes. Si te aventuras tú sola en las profundidades, ¿quién va a mostrarles el camino? Por fin, ¿cómo que lo vamos a hacer reflexionar? Diles con qué peligro se podrían encontrar. Pero, pero... Pero nada. No te preocupes, no nos pasará nada. Entendido. Por fin, ¿de verdad lo entendiste? Un milagro. Pero bueno, volveré al campamento y ayudaré a los demás a sortear el fango oscuro. Seguiré buscando el camino seguro hacia las profundidades de la cima. Siento haber sido tan testaruga. Sí. Demasiado terca a usted. Tú lo has dicho. No vuelvas a meterte en lugares peligrosos. Puf, está bien. Haré como dices. Claro que sí. Vamos, Fidelina. Marchando. Oigan, pues a Paimon mandándome. Bueno, Shishon, lárgate de mi vista. No te quiero ver. Quiero ver. ¿Qué es esto? Mira, mineral lumínico. ¿Peligroso qué? ¿Qué? Bueno, parece que se nos activó la otra misión de encuentro inesperado en las profundidades. A ver, ¿cómo es la cosa? Veamos. A ver, se nos activó una misión que dice. Entra el pasadizo que lleva a las profundidades. En su caída el cristal gigante hizo añicos el suelo y apareció la entrada de una zona aún más profunda. Que ahora en el fondo avanza con precaución. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que sí. Nos dan otra misión, pero no sé cómo es la cosa. Pero pues tenemos que completarla, ¿no? Vamos a hacerle. Pero así falta un solo... Hay un coso aquí, uno de estos. Hay uno acá. Mira, mira, ahí me sale. Vale, pero debe ser que está aquí. Debe ser ese que está ahí abajo. Bueno, pues vamos a entrar tal y como nos pidieron. Entrar a las profundidades de... De este pasadizo. No sin antes agarrar este cosián, Firo. Está aquí. Si era ese, precisamente. Uy, que es... Siento que me estrello. Wow, acá hay más. Wow. Peligros que se echan en la oscuridad. Investiga la nieve a la oscura frente a ti. Llegamos. Uy, qué chévere. ¿Pero qué? ¿Es una ciudad? Una ciudad que flota en medio del aire. Ah, está invertida. Qué vista tan impresionante. Fidelina, ver esta ciudad, ¿no te recuerda algo? ¿Qué será? La estatua profanada. Sí, exacto. Es idéntica. Igual de extraña, invertida. E igual de espeluznante. Que, en este caso, quizá la cima esté relacionada con lo que quiera que esté sucediendo con la orden del abismo. Tenemos que llegar al fondo de esto. Uy, ¿quién es ese? O esa. O lo que sea. ¿Otra vez, Dineslave? Siempre llegan como en los momentos más raros. Dineslave, el sentimiento es mutuo. Yo tampoco imaginé que nos encontraríamos aquí. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Dine? No, espera. ¿Qué haces aquí en la cima? ¿La cima? Así que estamos en las profundidades de la cima, con que así es como luce. Ni siquiera yo había puesto un pie en este lugar antes. Bueno, pues. Tengo muchas cosas que preguntarte. Entiendo cómo te sientes. La última vez, nuestro encuentro y despedida fueron muy repentinos. Eso es verdad. Pero a juzgar por nuestro encuentro fortuito, supongo que el destino te ve una explicación. Dime primero por qué apareciste aquí de repente. No es difícil de avivinar, o sí, detecté actividad de un emisario del abismo y le seguí rastro. Ok, algún jefe. Es una lástima que le dejara sin escapatoria antes de que recurriera al mismo truco que hacen todos, escapar precisamente por un portal de esos, ¿no? Le pisaba los talones cuando crucé el portal con él, pero como siempre fue en mano, pues me llevo al lugar equivocado. Entonces, ¿tuviste el mismo problema con el portal de la última vez? Correcto. A juzgar por mi experiencia, solo puedo suponer que los portales de la orden del abismo no son simplemente rutas de un punto a otro, sino que conforman una red. Exacto. Ellos pueden escoger el destino del teletransporte a su antojo, puede ser cualquier lugar dentro de la red. Suena similar a los puntos de teletransporte, ¿no? En otras palabras, incluso cuando iba detrás de tu hermano la última vez para cuando pude reconocer dónde estaba, me di cuenta que estaba solo en las ruinas conocidas como la Guarida de Storm Terror. Uy, ¿apareció por allá? Oh, sobre eso, ¿qué fue del ojo del primer labrador? Está en un lugar seguro. Puedes estar segura de que averiguaré la verdad detrás del telar del destino antes de que caiga en manos del abismo. Esto... Es hora de que te presentes de nuevo. Ja, así que recuerdas ese título. De ninguna manera pretendía ocultarlo. Ese sobrenombre una vez... Ese sobrenombre una vez representó la gloria de Kainria. Pero ahora... Es más bien como una broma cruel, la maldición que llevo a cuestas. Como capitán de la Guardia Real y testigo de la catástrofe de mi tierra natal, tengo mis motivos para no querer recordar ese título durante nuestra conversación. Así que lo que dijo tu hermano es verdad. Pero, ¿qué sucedió entre mi hermano y tú? A ver... Éramos compañeros de viaje. Un viaje que aprendimos con mucho esfuerzo y dolor en buscar el destino, pero no pudimos llegar juntos al destino. ¿Al destino? Antes de que sigas con este interrogatorio interminable, debo advertirte una cosa. Ay, ¿por qué nunca me dan más datos de mi hermano? Si mis sospechas sobre la red de teletransporte son ciertas, el hecho de que yo apareciera convenientemente aquí es prueba de que la orden del abismo tiene sus ojos puestos en esta ubicación. Claro, porque ese portal hace parte de la red. ¿Quieres decir que la orden del abismo está tramando hacer algo aquí? De hecho, Paimon y Fidelina también lo sospechan. Entonces es muy probable que la orden del abismo esté vigilándonos mientras charlamos. No digas eso, a Paimon se le ponen los cabellos de punta. Vayamos primero a investigar. Jaja, un acto sensato. Parece que la luz de un fuego proveniente de ese muro de piedra. Vayamos a echar un vistazo. ¡Wow, amigos! Esta historia se puso cada vez más buena. Vamos a activar este punto de teletransporte y vamos a dejar hasta aquí nuestra aventura antes de ir allá a ese lugarcito donde hay fueguito. Entonces, querida gente de YouTube, muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse y vamos a seguir con esta historia misteriosa de Kenshin Impact. Antes de seguir con la historia principal. Entonces, nos vemos en la próxima. Bye, bye. No. 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 Yo. Gracias.